Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, señor alfabispo de Asunción, en el mundo Valenzuela. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un placer. A ver, hoy es el día del maestro, hoy es el día también de los trabajadores. O sea, mañana, pero ya estamos nosotros en vísperas. Y estamos aquí, en este marco hermoso, ¿verdad? Del ex seminario metropolitano y con todo lo que dijo el señor alfabispo. Todos sabemos a qué nos lleva todo esto, ¿verdad? Esta confraternidad, este ambiente tan especial, tan entre amigos, tan entre hermanos, que merece un fuerte aplauso de parte de ustedes, ¿sí? De parte de todos. Y bueno, el señor alfabispo, hasta él me tuvo que llamar, como me dice en nuestra cara amiga, ahí pelusa Moreno de Ruiz. Bueno, no, no hacía falta que el señor alfabispo llame, ¿verdad? Para un servidor estamos siempre nosotros atentos y tratando de colaborar, así como todos ustedes, ¿verdad? Como toda la población, como toda la ciudadanía. En este caso, con una misión muy importante, el Congreso Eucarístico, que es algo que se está gestando y se lo va a hacer oficialmente, se lo va a cristalizar oficialmente en el mes de junio en la costanera. Hay mucha expectativa y naturalmente tenemos que sortear, ¿verdad? Vamos a lanzar una rifa oficial para adquirir un poco de fondos, ¿verdad? Porque sin unas pequeñas monedas no se pueden lograr a veces los objetivos, por más que uno lo desee de lo más profundo del corazón. Pero hace falta a veces el dinero, a veces el dinero, ¿verdad? Y en este caso, a través de esta rifa que hoy la lanzamos para todos ustedes, vamos a conseguir parte de eso que se necesita para lo del Congreso Eucarístico. Bueno, está como primer premio, vamos a mencionar, está el Hyundai 110 Sedán del año 2017. Ya pasaron por ahí, se dieron una vuelta alrededor del auto. Qué lindo sería, señora, ese auto para usted, ¿verdad? ¿Le parece? Y para usted, señor, el que está ya en la mesa del fondo, ¿no le gustaría ese coche? Color mostaza, qué espectacular, ¿eh? Allá me están alzando el pulgar también. Hay mucha gente linda y también el rico asado Benítez, que merece un fuerte aplauso también. El rico asado Benítez, el sello de calidad, de garantía, como dijo el arzobispo. Y todos sabemos, la carne en Paraguay es la mejor del mundo hoy, ¿verdad? Y nos llena de orgullo todo esto. Bueno, vamos a lanzar, estamos haciéndolo, este primer premio, Hyundai 110 Sedán 2017. 10.000 guaraníes no más cuesta la adhesión. Cada rija, 10.000 guaraníes. Es nada, ¿eh? Alguien se puede llevar de repente 10, ¿verdad? De estos cuponcitos. Aquí a mi izquierda hay una mesa preparada donde pueden llegarse y adquirir esos cupones, ¿verdad? Bueno, como segundo premio vamos a tener un pasaje a Madrid, España, de la agencia Boarding Pass. También hay un juego de living de impacto. Qué lindo para redecorar la casa, por ejemplo. O de repente llega el cumpleaños de algún familiar, de la madre, el padre, de la casa, o de algún hermano o hermana. Bueno, qué lindo sería redecorar un ambiente hermoso de la vivienda familiar con este juego de living de impacto. Hay también pasajes por Nuestra Señora de la Asunción a la ciudad de Buenos Aires. Creo que son dos pasajes, ¿verdad? Muy bien, para un matrimonio, para unas pequeñas vacaciones. Ustedes eligen. En fin, es un listado interesante de lo que ofrece esta rifa pro Congreso Eucarístico que estamos lanzándola ahora a través de todos ustedes aquí, ¿verdad? Bausher para un fin de semana en el Hotel Villamorra Suites. Qué lindo hotel ese, ¿eh? Qué hermoso. De repente para un relax. Sí, cómo no. Una pareja que pueda ir ahí a distenderse, pasarla bien, disfrutar. Cómo no. Bueno, también unos recién casados, ¿por qué no? Una ocasión interesante. Hotel Villamorra Suites. También tenemos voucher para un almuerzo en el Grill de los Domingos del Villamorra Suites. Así como ahora, bueno, un almuerzo interesantísimo ahí en ese lugar tan privilegiado que tiene Villamorra, aquí muy cerca de donde estamos en Asunción. Un servicio de asado para 20 personas, esto sí me gusta, por Asado Benítez. Uno de repente tiene un encuentro en la casa, que reúne amigos, ¿verdad? Y aquí está Rafael que atestigua lo que estamos diciendo, representando a Asado Benítez. Un servicio de asado para 20 personas. Chaucheco, uno se olvida. Invita nomás y espera ahí. ¿Qué le parece? Espectacular sería eso. Y hay tantas cosas lindas por las cuales festejar, especialmente con esto que está viniendo, el Congreso Eucarístico y también el Trienio, como lo dijo el Santo Padre, porque este Paraguay es un país lleno de jóvenes, ¿verdad? El 70% de la población de la República del Paraguay la constituyen los jóvenes. Y entonces en tres años hay que rendir tributo, culto también a lo que dijo el Santo Padre y venerar la juventud. Y el Trienio justamente es a favor de la juventud de nuestro país. Bueno, vamos a seguir con esta. Hay una carpeta con dos lienzos de la Virgen de Cacupé y la Basílica, menor en este caso, que justamente el Papa Francisco vino y la bendijo. son lienzos de Félix Toranzos, de Real Producciones. Félix Toranzos, uno de nuestros artistas plásticos más connotados, más relevantes. Así que es muy importante también estos premios, estos lienzos, en este caso. Es una carpeta con dos lienzos de la Virgen de Cacupé y de la Basílica, a través del arte de Félix Toranzos. Y una carpeta con dos lienzos también de la Virgen de la Asunción y el oratorio de la Virgen de la Asunción, también con la rúbrica de Félix Toranzos, Real Producciones. Un millón de guaraníes en efectivo también. Forma parte del listado de premios de esta rifa que se lanza ahora mismo ante todos ustedes. Un cuadro de Margarita Morselli. ¿Y quién no va a querer un millón de guaraníes? ¿Verdad eso, mi hijo? De repente, para ir al interior a conocer algún familiar o de repente a estar de vuelta con algún componente importante de la familia. Se va y bueno, con un millón de guaraníes perfectamente. ¿Y qué sería si uno manejara el Hyundai también en ese mismo momento? ¿Ya da para el combustible? Claro, eso nos dice Rafael que enseguida va a estar con nosotros un millón de guaraníes en efectivo. Un cuadro de Margarita Morselli. Ella pinta de maravillas. No solamente dirige la fundación Alcabildo perfectamente, preferentemente, ella se entrega con esa pasión que tiene al frente de esta fundación muy importante que tiene nuestra República del Paraguay, difunde el arte y la cultura nuestra. Así que Margarita Morselli también, además de cumplir con ese rol a cabalidad, es una pintora hermosamente artística y creativa. Y ella dona un cuadro suyo para esta rifa que es lanzada hoy. Hay también camisetas originales de los clubes Olimpia y Cerro. Cerro Olimpia. A ver, ¿quiénes son los terristas y quiénes olimpistas aquí entre los que estamos? A ver, Cerro, ¿quiénes son los terristas? ¿Y los olimpistas quiénes son? Ah, está ganando Olimpia, hace lo mismo. Está ganando Olimpia, está ganando Olimpia. Bueno, Olimpia y Cerro, camisetas originales, también conforman este listado de premios. ¿Y cuándo se va a sortear todo esto? Atención, eso va a ser el 28 de julio. El Congreso Eucarístico es en junio, ¿verdad? Y esto se va a sortear el 28 de julio, en la esplanada de la Catedral Metropolitana, a las 20 y 15. ¿Algo más? Simplemente, algo más a su ritmo, además. Hay muchos premios más. No, 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 hay otros premios más todavía. Y hay una, ahí ya me asiente. Una venta hoy. Claro, ah, la venta hoy de la famosa oveja, porque gracias a la oveja vamos a tener un poco de, un pecunio interesante también. 300.000 guaraníes, una oveja. Entera. Entera. A ver, Rafael, explícanos un poco, por favor. Rafael de Asado Benítez, adelante. Bueno, señores, tenemos todavía tres ovejas enteras, por tan solo 300.000 guaraníes. Mira. Pasamos por la cantina, pagamos nuestros 300.000 guaraníes. Y que hoy ya no le va a servirle una oveja entera. ¿Qué va a elegir la oveja? Pero mira. 200.000. Bueno, 300.000 guaraníes y sobran dos ovejas. Y a veces, ¿hay alguna oveja descarriada de repente al sobispo? Bueno, pero no se trata de azarlas, que sería criminal. Si no, se trata de esas ovejas que fueron donaciones de muchas personas. Bueno, pero quería decirles que ya están en venta los números del auto, de la rifa del auto. Bueno, claro, por supuesto, ya están en venta los números, como dijo el arzobispo, de ese coche, de ese auto hermoso del año. Y, naturalmente, de todos estos premios que acabo yo de mencionar, ¿verdad? Que son muy buenos. Pasaje, un pasaje a España, pasaje a Buenos Aires, el voucher, el voucher, un montón de ellos, para el Hotel Villamorra Suite, ¿verdad? El Hotel Villamorra Suite, y todas estas cosas lindas que yo, de las cuales mencionamos, también ese servicio de asado Benítez para 20 personas. Muy interesante eso, arzobispo. Bueno, pero ahora, Bruno, nos toca ir a sentarnos y probar si el asado Benítez realmente es de calidad. ¿Qué dice de eso? ¿Cómo no va a ser de calidad? La mejor carne paraguaya y la mejor organización asadera del país, ¿eh? Bueno, felicidades. Entonces, vamos a probar ahora. Bueno, muchísimas gracias. Sigan disfrutando. Hay buena música también en vivo. Así que, muchas gracias a todos. Y, a ver, ¿están cómodos aquí o no? ¿Están bien acá? ¿Están relajados acá? ¿Dónde están los olimpitas, los cerritas, los amantes de los buenos momentos? Muchas gracias a todos y a las órdenes siempre. Felicidades, ¿eh? Felices a las, felicidades a las maestras, a los maestros y, naturalmente, a los trabajadores del país. Todos, todos somos trabajadores, ¿verdad? Un fuerte aplauso a los trabajadores del país. Muchas gracias. Sigan disfrutando. Gracias. Gracias.